Evo, ¿quieren decir? Yo creo que no. Mamá, papá. ¿Qué es el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Sí, sí, pero ahora vamos a casa. A las altas. ¿Dónde está el tipo de trabajo? 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 Cuando te hiciste algo que te gusta y quieres hacer, no hay cosas difíciles.